Cada año, durante el descanso de la Semana Santa, miles de capitalinos viajan a las playas y al interior del país y dejan su vivienda a merced de los saqueadores. Por ello, Publi News conversó con la Gremial de Empresas de Seguridad Privada y aquí te dejamos algunos tips. No divulgues tu proyecto de viaje en las redes sociales. Evita subir fotografías que especificen en dónde y con quiénes te encuentras. Resguarda tus objetos de valor en cajas de seguridad en los bancos. Instala temporizadores en tu televisor y radio para que se enciendan y se apaguen de vez en cuando. Por nada dejes la llave de tu casa en lugares previsibles como una maceta o debajo de la alfombra. Nunca dejes una nota en la puerta de tu casa que evidencie tu ausencia. Procura dejar iluminación disimulada en casa para desanimar cualquier intento de robo. No programes ningún envío de paquetes a tu hogar mientras no te encuentres. Sin entrar en detalles, pide en Garita que no dejen entrar a nadie sin tu previa autorización. Ten estos pequeños aspectos en cuenta y disfruta de tan merecidas vacaciones. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.